¿Qué es la referencia política y moral de todos los que estamos en el proyecto del Partido Popular? Su presencia sirve para recordarnos los principios y valores del Partido Popular. El Partido de la Libertad, el partido que confía en los ciudadanos, el partido que no quiere decirle a nadie qué es lo que tiene que hacer, que quiere que cada ciudadano sea verdaderamente bueno en su dirección, el partido que quiere que los ciudadanos sean absolutamente dignos, el partido que no tiene miedo a la libertad, el partido que en Madrid quiere que cada madrileño elija libremente el proyecto al que se lleva a la libertad. O el técnico o el original.